Hola a todos, amigos, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a elaborar esa sencilla idea como es esta tarta para fiesta de baby shower o para regalar a un bebé que acaba de nacer. Es una idea muy sencilla y muy fácil de elaborar. Espero que ustedes se animen a ponerlo en práctica. Y ahora vamos con el desarrollo del vídeo. Los materiales que vamos a utilizar para elaborar esta tarta de pañales son un trocito de tela del color que ustedes quieran y la tela que ustedes deseen, una base redonda del tamaño que ustedes deseen, papel de seda o papelillo o papel de china, pañales, un tubo de papel higiénico, cintas para decorar, algunas flores, medias perlas, una mariposa, gomas o resorte de estos más grandes y silicona caliente. Además, aguja e hilo y unas tijeras para recortar. Bueno, lo primero que yo voy a hacer es que voy a tomar la base, voy a coger el papel de seda, voy a cortar unas tiras más o menos de 6 centímetros de ancho, lo voy a arrogar y voy a pegar aquí en esta base como especie de prensa, más o menos lo que yo tengo aquí. Aquí yo ya estoy terminando de pegarlo con la ayuda de la cola. Es muy fácil. Ponemos cola y enganchamos. Y pues esto es lo que tengo. Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar el rollito de papel higiénico y voy a ir cogiendo los pañales y los voy a poner aquí enrededor de este rollito de papel. Voy a hacer una rueda pequeña. Cuando ya tengo esta ruedita, entonces voy a atar, ponemos la goma y me queda algo así más o menos. Tengo esta especie de ruedita. Luego yo voy a coger más pañales y voy a continuar poniendo en esta parte como forma de escalerita. O sea, voy a continuar rellenando esta esfera hasta tener más o menos el tamaño de la base con que yo voy a preparar mi tarta. Vengo, voy poniendo pañales y aquí voy a atar. Luego pues tendré que poner más pañales porque aún es pequeña para la base. Pues haré el mismo procedimiento. Yo creo que aquí pues más o menos ya estamos igual. Vamos a atar. Y vamos a medir si la ruedita es igual al tamaño de la base que tengo. Es igual. Entonces ya podemos dejarla de esta manera. Ahora yo voy a coger la tela y voy a medir el ancho. Yo tengo esto, lo que voy a hacer es que voy a cubrir. Vengo, vamos a medir que no sea más o menos exacta, que nos cubra la tarta. Pero antes debo mirar la altura que tiene y recortar. Y ahora lo que voy a hacer en esta parte de aquí es que voy a surcir. Entonces para eso pues tomo el hilo y la aguja. Bueno amigos, entonces yo voy a surcir la tela. Bueno, yo aquí ya he surcido la tela, esto es lo que tengo. Luego, entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a cubrir la tarta que acabo de hacer. Vamos a estirar aquí un poquito para que nos dé ahora la forma de pegarla. Entonces vengo y voy a poner por debajo de la tarta. Ahora que ya la tengo así, voy a tomar la silicona y voy a poner un punto en el rollo de papel que puse aquí dentro. No en los pañales, porque si lo pongo en los pañales pues los inutilizaría y no se trata de eso. Se trata de que los pañales nos sirvan. Entonces ponemos un puntito de silicona y pegamos la tela. Luego vamos a poner otro y vamos a ir pegando, que nos quede así muy surcidita. Ahora sí ya podemos terminar de surcir. Hacemos presión para que la silicona enganche y vamos pegando. Les recuerdo, toda la silicona que ponemos es al tubo de papel higiénico que hemos puesto, no a los pañales. Y tendré algo así, más o menos. Esto es lo que me queda del centro de la tarta. Ahora yo puedo venir y girar y vamos a poner bien. Vamos a mirar pues que esta parte de aquí de la tela nos quede bien escondida por debajo de los pañales. Que no se note nada levantado ni nada. Entonces aquí tendré algo así. Ahora lo que yo voy a hacer es que voy a coger las cintas y voy a darle un poco de forma. Voy a tomar esta cinta rosa ancha y la voy a poner en el centro. Igual me voy a ayudar de la silicona para pegar. Luego yo voy a coger esta otra cinta y la voy a pasar aquí. La idea con las cintas pues es más o menos tapar la tela. Y ahora voy a tomar esta otra cinta que tengo y voy a hacer lo mismo. Ves aquí esta parte pues la vamos cubriendo con cintas. Bueno amigos, aquí yo he puesto otra cinta. Hemos puesto en total cuatro cintas. Ahora voy a tomar las florecitas y las voy a pegar en el centro. Para eso me ayudo de la silicona. Entonces pongo un puntito de silicona y pego. Las flores digamos que son las que van a tapar como el agujero donde yo hice el surcido. En el centro de la tarta me queda algo más o menos así. Yo voy a tomar las medias perlas y voy a pegar. Luego yo tengo estas maripositas y la vamos a ubicar. Aquí en esta parte yo también le voy a poner medias perlas pero de colores. Y me queda algo así. Yo tengo aquí una mariquita pequeñita y se la voy a pegar aquí encima de la rosa. Entonces vengo y la pego. Así me ha quedado la tarta. Bueno amigos, este es el resultado final de nuestra tarta. Es una forma diferente de elaborar una tarta de pañales para decorar en nuestra fiesta baby shower o para regalarle a un bebé. Espero que a ustedes les haya gustado esta sencilla idea. Que se animen a ponerla en práctica. Que le den me gusta a mis vídeos y se suscriban a mi canal. Hasta pronto. Adiós.